Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 34 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12 de la tarde con 42 minutos, damos por iniciar esta comisión. Por lo cual, solicito a la regidora Beatriz Meja, a favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, con gusto. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente. Ciudadano Ramón González González, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes siete de los siete de iglesias. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se toman. Por lo cual, solicito la lectura del orden del día, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número D.A.C. guión cero uno sesenta y seis guión dos mil veinticuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, se solicita lo siguiente. Punto número uno, aprobación del pago. El ciudadano César Omar Ramírez González, cuyo seudónimo es Juan Frajosa, por el proyecto de investigación, transcripción y redacción del estudio, introductorio y publicación de algunos testamentos de personas oriundas de Tepaditlán, algunos de ellos con doscientos años de antigüedad por la cantidad de quince mil pesos. Punto número dos, aprobación de los gastos para el montaje de la puesta en escena surgida del concurso Buscando Dramaturgos, que se aprobó y se llevó a cabo por medio de la dependencia de Arte y Cultura, mismo que tendrá un costo de hasta cuarenta mil pesos más IVA, recurso que se tomará del proyecto Programa Experiencias y Expresiones Artísticas y Culturales, de la partida doscientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural. Punto número tres, aprobación para la realización del torneo de ajedrez dentro del marco de la Feria Tepa Abril dos mil veinticuatro, con los premios de cinco mil pesos, tres mil y dos mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. En las categorías de adultos y se entregarán juegos de ajedrez que se encuentran resguardados en la Dirección de Arte y Cultura, Tepatlón y juegos de estimulación neuronal a los ganadores de las categorías menores de dieciocho años. Se solicita que en total de los premios en efectivo sean tomados del presupuesto para eventos culturales asignados a festividades. Punto número cuatro, solicitud de ampliación de la partida doscientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto ciento veintitrés barrios culturales, con la finalidad de realizar el pago para las prestaciones de las presentaciones de la banda municipal, de la banda sinfónica municipal. Punto número cinco, aprobación de la impresión y terminado de mil ejemplares del libro Mujeres Impulsoras del Cambio en Tepatitlán. Dicha solicitud es realizada por el doctor José Francisco Figueroa Sandoval. Punto número seis. Punto número cuatro, perdón. Puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Este, bueno, antes que de autorizar el orden del día, a mí me gustaría que no quedara en inciso, sino que quedaran en puntos porque son puntos diferentes, aunque venga en un solo oficio, este, que no se manejen como si perteneciera todo a un mismo tema, sino que manejarlo como puntos, quitar lo que es inciso uno, inciso dos, y no manejarlo como puntos. No sé si estén de acuerdo. ¿Votarlos por separado? No sé si alguien tenga algún otro comentario en lo que respecta al orden del día. Muy bien. Y antes de continuar con esta comisión, le doy la bienvenida a la maestra Leti, directora de Cultura. Muchas gracias. Entonces, si están de acuerdo con autorizar el orden del día con la aclaración antes mencionada, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Bueno, punto número tres. Se solicita mediante el oficio número DAC-0166-2024-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita lo siguiente. Aprobación del pago al ciudadano César Omar Ramírez González, cuyo seudónimo es Juan Frajosa, por el proyecto de investigación, transcripción y redacción del estudio introductorio y publicación de algunos testamentos de personas oriundas de Tepatitlán, algunos de ellos con 200 años de antigüedad, por la cantidad de 15 mil pesos. Muchas gracias. Como recordamos, previo a esta comisión tuvimos dos mesas de trabajo donde se cuestionaron, se revisaron y analizaron todos estos puntos que el día de hoy se están exponiendo. Entonces, en este primer punto es para solicitar la cantidad de 15 mil pesos para el ciudadano César Omar Ramírez González, que es para el proyecto de investigación, transcripción y redacción del estudio introductorio y publicación de algunos testamentos de personas oriundas de Tepatitlán. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer respecto a este punto. Adelante, regidor. Gracias. Y ahora ya con respecto a este punto, dale otra pregunta. Es nada más por haber redactado o transcrito en un libro, dónde va a estar, quién no va a publicar, porque aquí habla nada más de transcripción y redacción del estudio introductorio y publicación de algunos testamentos de personas oriundas de Tepatitlán. Dónde van a quedar plasmadas, en hojas, en un libro, cuántos van a ser. O si nada más le vamos a pagar 15 mil pesos por habernos, haber ido a investigar al servicio público de la propiedad o con algunos notarios o con algunas personas este trabajo. Esa es la pregunta. Gracias. Si lo ven a bien, conceder el uso de la voz a la directora, a la maestra Leti, para que nos pueda apoyar respondiendo esto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Adelante, maestra. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. El punto antes mencionado, antes que nada quisiera hacer la observación de que serían 15 mil pesos masiva, para que conste en acta que la petición es masiva. ¿Qué? Ajá. Es en respuesta al regidor. El proyecto consta de la investigación, transcripción, y le agregaríamos allí la paleografía. La paleografía y redacción. Y si se plasmaría en un libro, ¿eso sería un punto posterior? ¿Cuántos y con qué reglas de operación? Es decir, ¿cuántos libros vamos a publicar? Lo que coloquialmente se hace, lo que normalmente se hace, es se hace un tiraje de mil libros, que es lo mínimo que nos hace una imprenta. ¿Por qué lo estamos posponiendo esta decisión? Porque tenemos una máquina en la oficina para realizar las impresiones de los interiores. Pero ha presentado algunas fallas y la empresa que nos presta este servicio no nos ha solucionado el problema. Entonces, tengo entendido que hubo una pieza que se requería, se pidió, pero luego se extravió en no sé qué punto de la entrega, pero nunca llegó a la oficina. Entonces, se está pidiendo otra pieza. En caso de poder imprimirse en la oficina, en Arte y Cultura, pues sería de una manera y en caso de que no fuera así, tendríamos que mandarlo a imprimir afuera. Por eso es que se está posponiendo las reglas de operación de distribución del libro. Entonces, nada más es por el pago de la investigación en esta ocasión. De la investigación, la transcripción, la paleografía y la redacción. La paleografía es este paso en el que la letra antigua, porque como datan de 1800, 1700, los testamentos están hechos a mano y es un trabajo arduo el transcribirlos a español actual y a letra legible. Entonces, incluye ese proceso también y la redacción. ¿Tenemos autorización? ¿Ya están muertos estas personas? ¿De sus datos personales plasmarlos nosotros? Como en el libro ese también. Mi pregunta también va a este libro. O sea, si la información que se está dando en este libro tenemos nosotros, la autorización por parte de las señoras que impulsaron Tepatitlán, de nosotros sacar sus datos personales, aparte no veo ninguna foto. O sea, yo quiero pensar que la persona esta debe de contar con la autorización de que sus datos personales sean expuestos. Bueno, aquí en este caso el papel de gobierno sería tener, o lo que nos toca, es tener la autorización del investigador y contamos con ella. Sí, pero no podemos nosotros aprobar algo que no está bien. O sea, no porque él cuente, nosotros estemos autorizando, en este caso al investigador, sino cuente él con la autorización por parte de estas personas. Hay una ley para la protección de datos personales. Adelante, regidora. Gracias, Presidenta de la Comisión. Buenos días a todas y todos. Yo tengo, desde la mesa de trabajo, tengo unas inquietudes y ojalá ya me surgen más, porque yo había entendido que este punto y los 15 mil pesos que se estaban solicitando en este punto, era para la impresión de un libro y a palabras de la directora, solo es el tema de la investigación y otras cuestiones que se mencionaron, pero no propiamente en la impresión, si fue bien lo que entendí. Y quisiera mostrar una vez más mi postura en esta comisión, como lo mencioné tanto en la mesa de trabajo previa a esta comisión, como la de hace dos días, sobre que no hay información suficiente para aprobar de manera responsable y consciente del punto que nos ocupa. Porque yo estoy de acuerdo con el regidor Gerardo que esto al final pretende en este punto o en un acto seguido, se pretende hacer un libro y pues no tenemos información de la cédula de planeación editorial, porque no tenemos información completa de la obra, no tenemos características físicas del documento, el tema del tiraje, los ejemplares de impresión, el nombre de la publicación y demás. Además, pues nunca se han mencionado los criterios o los mecanismos que se determinaron para el tema de la publicación, sobre todo en cuanto a la calidad y la pertinencia y otros atributos cualitativos del producto de investigación. Una vez más, aunque me digan que soy una persona anticultura, no es así, estoy a favor de potenciar la generación y difusión del conocimiento, la investigación y la cultura, pero me parece muy irresponsable de mi parte y de todos aquellos, y lo voy a decir, cada quien vota como quiera votar a favor o en contra va a abstenerse porque estamos en nuestro derecho como parte de este órgano colegiado, pero me parece muy irresponsable de nuestra parte si este punto se aprueba tal y como se está presentando, es una irresponsabilidad porque no hay información suficiente para aprobarlo, hay muchas cuestionantes a las que poca respuesta o información se ha dado a la misma y lo dije en la primera mesa de trabajo y lo he repetido y lo voy a volver a repetir todas las veces que sean necesarias hasta el cansancio, que mientras no tengamos información completa, oportuna, veraz y verificable en cada uno de los puntos que se nos presente para la discusión, pues solamente carecemos de elementos precisamente para hacer una discusión de los temas que están presentando la comisión y por ende no tenemos información para aprobarlo de manera responsable. Esa es mi percepción, yo sé que aquí todos tenemos el derecho de pensar distinto, esa es la fortuna de la pluralidad de ideas y que al final de cuentas creo que todos van a votar como quieran votar bajo su propio derecho, pero es muy irresponsable y lo he dicho y no es una cuestión de esta comisión ni de una dirección en particular, lo he dicho y lo he señalado en todas las condiciones donde no se presentan los expedientes completos, es irresponsable aprobar cosas de las que no se tiene información, aquí no se deben de dar saltos de buena fe, es la administración pública que debe votarse con expedientes y documentación completa. Es cuanto. Gracias, regidora. Sí, entre los puntos que mencionó es efectivamente en una de las mesas de trabajo, si no me equivoco el día de antier, vimos y mencionaba el punto que era que se realice un libro aproximadamente de 280 páginas en formato de media carta con mil ejemplares. Ya ahorita la maestra nos comentaba que sería un poco diferente la autorización que se está solicitando de este punto. No sé si alguien te adelanté. Gracias, presidenta. Precisamente, de hecho, el documento que nos hacen llegar respecto a este punto es la solicitud del investigador que precisamente ni siquiera se tiene una certeza del total de páginas. Si ya se está autorizando para la impresión ya se debería de tener como lo mencioné el tema de la saluda de planeación editorial. En eso incluye el número de páginas y no una oscilación entre las 250 que son los únicos datos que tenemos. Formato de media carta que podría oscilar la obra entre las 200 y 280 páginas. Es decir, no sé por qué no tenemos el dato ya exacto si la obra está todavía inconclusa, si se está aprobando precisamente la impresión de algo que no está terminado. Entonces, a mí me siguen quedando muchas cuestionantes que en la manera en particular yo no estoy satisfecha con las respuestas de los responsables o de quienes les presentan esta solicitud. Es cuanto. Gracias. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a este punto. Adelante, regidora, Yoli. Bueno, yo también me quedé con la idea hasta ahorita que veo el documento era tener algo para el municipio, que eran los mil libros que se leen en 15 pesos, ya no teniéndolo así. Mi pregunta va en lo siguiente. Cuando alguien hace una investigación y hace por su cuenta o se le ha dado siempre el apoyo para esa investigación porque es útil para el municipio, sería, lo desconozco, a lo mejor una partida nueva porque sí no vamos a tener ningún producto terminado más que el apoyar al investigador y el fruto es que nos dé el resultado de su investigación, a lo mejor como lo había dicho en la mesa de trabajo para publicarlo en el, en el, este, la revista que tenemos, el patrimonio cultural, pero si no tenemos a la autorización de los familiares, o sea, no quiero meterme en inconsistencia, ¿no? Y también es ahora, el compromiso sería que apoyemos a todos los investigadores y hemos apoyado a los demás y nada más a él porque sí o porque no, ya me queda eso, ya anteriormente de hecho, pues le apostamos porque vamos a tener un trabajo impreso de mil que a lo mejor ponen que salgan y ya no tenemos nada, o sea, el fruto es, ya con el nuevo contexto es, vamos a apoyar a un investigador que está muy bueno en la región de Miguel y ella, tenemos que apoyar la investigación porque cada vez hay menos que les interese porque no tiene ese apoyo, pero, ¿a cuántos vamos a apoyar? Este, y luego vamos a tener muchas más demandas de esto, podemos con ello y además no infringimos la reglamentación del publicar algo que ya me diera, me estoy emocionada con la lectura, ya me di la tarea de estar leyendo cada uno de estos testamentos, es muy rico en cuanto a saber históricamente cómo se hace un testamento de manera muy espiritual y muy bonita mientras de aquellos tiempos está valioso eso, pero como para un rato de acercarnos a la historia de Tepa como era su, no, no quiero dar palabras que no sean lo valioso que es para esos momentos de la historia, pero sí, muchos libros nos dan al contexto así y es que me ayudas a publicarlo y te ayudo con un porcentaje, nosotros sí lo hemos hecho, te cuesta tanto la impresión de esto y te voy a apoyar en el municipio con tanto porque no tienen el recurso para imprimir algo que ellos, es de su competencia la impresión porque son quienes lo hicieron en la investigación y todo lo demás y ya quedaría la responsabilidad de ellos si lo publicaron sin o con las autorizaciones correspondientes que desconozco, o sea, no quiero meterme a procesos legales que desconozco pero si quisiera saber qué vamos a hacer cuando vengan otros escritores, qué vamos a publicarlo nosotros sin las autorizaciones convenientes, esa es una información que no conozco y que sí cambia, por eso es que ya no quisiera ser responsable de tomar esta decisión, es cuanto. Gracias, algún comentario, adelante directora, es información pública regidora, eso, información pública que está en los archivos y que sólo los investigadores se meten a escudriñar por la complejidad de la escritura. En cuanto a las partidas, tenemos la partida precisamente para investigadores, está, viene en su, en el oficio que se les envió el número de partida y el nombre de la misma, que es para eso, para el proyecto, para el proyecto de rescate, registro, preservación y divulgación de nuestra cultura que como gobierno municipal estamos obligados a realizar. Gracias. Esa tarea, ya al saber que es un, un bien público que se facilita, por lo que entiendo, por parte del archivo municipal, a quien lo investigue, entonces no hay una restricción, aunque no seas familiar, pues puedes saber los antecedentes de cómo estuvo sus testamentos en el archivo municipal, ahí lo estoy entendiendo de esta manera, y se facilita, no tiene ningún costo más que el trabajo del investigador, estamos trabajando en esa parte, pero a quién más hemos apoyado, cuánto vamos a apoyar, y eso es como un incentivo para que iniciemos a apoyar investigadores, o cuál sea la dinámica, porque no hemos aprobado ninguna de estas. Esa es mi siguiente pregunta. Adelante, Regidor. La directora manifiesta que son información pública, si yo voy al registro público de la propiedad y pido un testamento, no me lo van a dar a mí, o sea, no es pública, es privada, si yo voy con un notario y le pido su testamento, maestra, no me lo va a dar, porque eso es privado, si está en una oficina que se llama Archivo de Instrumentos Públicos, porque es para la publicidad, pues, ellos se quedan con un antecedente por si en algún momento se perdiera, se robara, o se rompiera, pues, eso es como una base de datos, pero si yo voy y le solicito su testamento, ni el notario, ni el Archivo de Instrumentos Públicos me lo dan, si no acredito yo ser el titular o el derechohabiente o el heredero de esa persona, entonces, pues, yo no necesito, yo la verdad no quiero que esto trascienda a situaciones personales después contra el autor, pues. Gracias, regidor. Adelante. Gracias. Sí, regidor, nada más que estamos hablando de 300 años atrás. Si ahorita quisiéramos hacer un trabajo similar de personas que recientemente fallecieron o que incluso no han fallecido y ya tienen sus testamentos, no, ciertamente es información clasificada, nada más que la ley de información es muy nueva, relativamente hablando en cuanto a lo histórico se refiere, ya que aquí estamos hablando de 200 y 300 años de antigüedad y en México la ley no es retroactiva. Yo estoy de acuerdo que la ley no es retroactiva en ese sentido, pero no se cuenta con la autorización de nadie pues para haber sacado a la luz pública una información que este... ¿Por qué es pública, regidor? ¿De dónde? ¿Pero de pública de dónde? Yo no sé si la sacó del registro público o la propiedad porque no da informes de dónde lo saca, o sea, qué tan verídicos son esos testamentos, no hay ni fotografías del testamento que dice están transcribiendo, yo creo que en el libro, o sea, van a venir fotografías, pero a nosotros lo único que nos hacen es llegar unas hojas transcritas a máquina en computadora reciente, pero yo no veo que esté en los testamentos, o sea, entonces, para ver la autenticidad de esas obras, yo creo que el investigador tendría que haber hecho llegar a nosotros como comisión esa información. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien. Si me permite, presidenta, el hecho de que no haber traído las imágenes sin palografiar es porque no se requirieron, se requirieron únicamente una muestra del trabajo realizado y es lo que se le hizo llegar a el regidor, tres testamentos como muestra de los que han sido investigados, rescatados y transcritos. Gracias, maestra. Muy bien, yo quiero comentar algo, precisamente, pues como ya lo comentaron mis compañeros regidores, este punto ahorita, al momento que se está presentando en la orden del día, es diferente a como lo estuvimos trabajando en la mesa de trabajo. Entonces, en lo personal, creo que tenemos un comité y tenemos unas reglas de operación donde es apoyo para artistas tepatitlenses que creo que pudiera entrar este apoyo como un apoyo a artistas tepatitlenses al comité de la manera como se está presentando en este momento. Entonces, si lo ven a bien, lo voy a someter a votación, yo no tengo problemas y posteriormente ajeno a cómo quede autorizado o no autorizado este punto, si no quedará autorizado, checar la postura de ver si puede entrar por el medio de comité de apoyo para artistas tepatitlenses, si lo ven a bien. Entonces, si están de acuerdo en autorizar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. A favor. Solo la regidora Yoli. ¿En contra? Yo tengo una pregunta, ¿es para mandarlo al comité? No, no, perdón, este sería como lo que pertenece a comisión, votar el punto y ya posteriormente trabajarlo con solicitud en comité. Serían dos cuestiones diferentes. No, ahorita sería, ahorita estamos autorizando que por medio de comisión se autorice el punto, o sea, ajeno a otra cosa. Ya posteriormente podemos trabajarlo en comité, pero ahorita estoy solicitando su voto para autorizarlo o no, tal cual como está. Reitero, tal cual como está el punto ajeno o cualquier otra circunstancia, este, quién vota a favor tal y cual como está este punto. ¿En contra? Muy bien, el regidor Gerardo en contra y abstenciones. Muy bien, cinco abstenciones, uno en contra y una ausencia. Gracias, continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, Mediante el oficio DAC-0166-2024-2024, suscrito por la maestra Carmeleticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita lo siguiente, aprobación de los gastos para el montaje de la puesta en escena surgida del concurso buscando dramaturgos que se aprobó y se llevó a cabo por medio de la dependencia de Arte y Cultura mismos que se tendrán un costo de hasta 40 mil pesos masiva, recurso que se tomará del proyecto, programa, experiencias y expresiones artísticas y culturales de la partida 282 gastos de orden social y cultural. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. Este punto, como igual los anteriores y los que veremos, se tocaron en la mesa de trabajo, es para poner la puesta en escena del concurso que se realizó buscando dramaturgos, donde se está solicitando hasta 40 mil pesos masiva para dicho evento. Ya se comentó que está previsto para que se realice posiblemente en mayo, si los tiempos dan, y la próxima semana sería donde se checaría para ver quién sería el premiado. No sé si tengan alguna duda o comentario respecto a este punto. Adelante, regidora. Gracias, presidente, la comisión en contonancia. Una vez más, repetir lo que ya mencioné en la mesa de trabajo. Se nos presenta dentro del expediente para este punto un presupuesto de montaje de obra, el cual, la palabra de la directora, menciona que es una cartita niña de Dios y que no es la descripción o el desglose correcto como al final se van a gastar o se van a a erogar esos 40 mil pesos que se está solicitando para este proyecto. Además, hacer precisamente esa puntualización de que se pide aprobar gastos para el montaje de una obra, de una convocatoria que hasta el momento no ha tenido un ganador. Si bien es cierto que ya venció el término para la presentación y que ya se tienen las obras en la dirección de Arte y Cultura, el comité o quien determina al ganador o ganadora pues no ha emitido un dictamen o una resolución y ya se nos está solicitando aprobar la erogación de 40 mil pesos para el montaje. A mí me parece que nos estamos adelantando cuando efectivamente no tenemos un ganador. Quiero pensar que a esta fecha ya se recepcionaron que se sabe a quiénes van a nombrar ganador, por eso ya tienen en mente a una directora con un desarrollo con un presupuesto de montaje pero yo personalmente yo lo voy a votar en contra porque este presupuesto está adelantado cuando notas que ya tenemos un ganador de esa convocatoria. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si lo ven a bien y quien esté a favor de el punto antes expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Se aprueba con tres votos a favor, dos abstenciones y una en contra. Continuamos, por favor, con el siguiente punto. Punto número cinco. Mediante el oficio número de A guión cero uno sesenta y seis dos mil veinticuatro diagonal dos mil veinticuatro suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de arte y cultura, solicita la aprobación para la realización de un torneo de ajedrez dentro del marco de la feria Tepa Abril dos mil veinticuatro con premios de cinco mil pesos, tres mil pesos y dos mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en la categoría de adultos y se entregarán juegos de ajedrez que se encuentran resguardados en la dirección de arte y cultura de patrón y juegos de estimulación neuronal a los ganadores de las categorías menores de dieciocho años. Se solicita que el total de los premios en efectivo sean tomados del presupuesto para eventos culturales asignado a festividades. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Pues este punto es solicitud para que se realice este torneo de ajedrez que ya se ha realizado otros años, no es primera vez, nada más es dar continuidad a estos eventos que se realizan en el marco de TEPAbril 2024, solamente sugiero que quede en el punto que es la parte que dice en efectivo se ha tomado de presupuesto para eventos culturales, quitar la palabra asignado a festividades, por favor. No sé si tengan alguna duda, comentario respecto a este punto. Adelante, regidora. Yo tenía dos preguntas y una era repetir otra vez precisamente de dónde salía ese recurso, precisamente por la redacción del punto si venía de festividades y si se tenía el recurso. En ese área de cultura. Pero bueno, si ya solicitaste que se quitara, pues ya no pregunto eso. Gracias. También en cuanto a lo que se nos presenta como una futura convocatoria o la convocatoria que me imagino que se va a publicar, yo tengo una pregunta porque dentro de los transitorios menciona que lo no provisto en la convocatoria será resuelto por el comité organizador. Entonces, preguntar quién es el comité organizador y quién lo integra. Gracias. Maestra, ¿nos podría apoyar? El propio comité de feria. El comité de feria. Adelante, regidor. Gracias. Igual como lo comentó la regidora, en los transitorios pues hay uno que no podría encajar que es el inciso E. El comité se reserva el derecho de ubicar en la categoría que es adecuada a los jugadores coyotes pues aquí nada más va a haber adultos y mayores, menores, perdón. Entonces, pues uno menor no puede estar. O igual si lo quieren dejar no pasa nada. No pasa nada. Adelante. Yo considero que estos concursos siempre se han llevado a cabo y siempre han llegado gente afina a este a este afina a estos juegos y no considero que esté mal como está redactado. Yo pienso que está bien. Siempre ha sido siempre ha habido muchas no muchas personas pero sí hay gente seguidores de estas convocatorias. Yo pienso que no hay ningún problema y a mucha gente adulta les llama la atención a los jóvenes a lo mejor ahorita no les llama mucho la atención pero si llegara a pasar que lleguen algunos menores de edad para eso están los juegos que con anticipación la maestra como soy como presido la el comité de requisiciones con anticipación la maestra se dio a la tarea de hacer esta requisición para tener algún detalle de alguna forma simbólica digámoslo así para que no se vayan con las manos vacías y les den ganas de volver al siguiente concurso. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso entonces ya en la práctica cuando se lleva a cabo el concurso cuando se ha hecho como categorías menores adultos ¿se les pide alguna documentación o que acrediten que están o tal o sea que si son menores o para acreditar que ya son mayores a 18 años? Eso yo creo la contesta la maestra si me apoya gracias muchas gracias en primer lugar sí pedir que el punto quede redactado tal cual lo plasmé en el oficio a razón de que se mencione que los premios para para la categoría de menores serán se entregarán juegos de ajedrez que se encuentran resguardados en la dirección de arte y cultura tepatlón tenemos varios tepatlones también que con anterioridad se adquirieron para este fin y juegos de estimulación neuronal a los ganadores de la categoría de menores de 18 años ¿se que el punto queda? Sí y sobre sobre el registro originalmente se registra cada quien con una identificación los mayores con con su credencial del INE y los menores con alguna credencial de la escuela del colegio escuela donde estén cursando adelante regidora bueno es un una competencia de ajedrez o un torneo que se lleva año con año ya lo esperan las personas que están interesadas y que se pues que su deporte o su afición el esto para también los menores fortalecer generalmente sus habilidades es algo muy importante que no vamos a despreciar y que tiene que dar año con año no es motivo para no aprobarlo y festejo que se siga dando que siga dando esa difusión y que y que podamos apoyar este tipo de eventos porque verdaderamente traen gran provecho al sector educativo si no hay la demanda que hiciéramos es porque no le hemos este apostado más a esto a que la juventud se interese pero que esté es un motivo para que para que se fortalezca este tipo de de torneos y que y que ojalá y hagamos parte de comunicación una una convocatoria más más extensa más por parte de educación también me gustaría que sea extensa las escuelas porque hay que hay que difundir esas cosas que son buenas para para la educación entonces yo felicito y apruebo que siempre se lleve a cabo este tipo de torneos es cuanto gracias regidora gracias algún otro comentario si nada más comentar que tenemos escuela de ajedrez como gobierno municipal en casa de la cultura tenemos talleres de ajedrez y recientemente se nos solicitó por parte de la delegación de capilla de mil pillas abrir una ya y estamos trabajando en ello ya tenemos maestro ya nada más nos falta una autorización por ahí para que ya quede lista la de capilla de mil pillas y de igual manera estamos apoyando a los clubes de ajedrez particulares que hay dentro del municipio gracias algún otro comentario muy bien si lo ven a bien autorizar este punto favor de manifestar levantando su mano gracias se aprobó por unanimidad de los presentes continuamos con el siguiente punto por favor siguiente punto punto número seis mediante el oficio número de hace cero cero uno sesenta y seis dos mil veinticuatro diagonal dos mil veinticuatro suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda directora de arte y cultura solicita lo siguiente solicitud de ampliación de la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto ciento veintitrés barrios culturales con la finalidad de realizar el pago para las prestaciones de la banda sinfónica municipal es cuanto muchas gracias este como este punto ya se había tratado en otras comisiones previo a esto platicamos con el tesorero donde se expuso este el seguimiento que lleva este punto entonces no sé si alguien tenga algún comentario respecto a este punto adelante gracias presidenta si bien si escuché previamente al secretario perdón al encargado de Hacienda sobre todo porque dice solicitud de ampliación entonces no me queda muy claro si esto viene a sumar parece obvio pero me gustaría tener claridad a los ciento cincuenta mil pesos con los que ya se contaba es decir si ya se autorizó o si ya se confirmó por Hacienda que si hay este que ya se puede hacer esta ampliación y de cuánto de cuánto es la ampliación o si nos puedes describir más el tema de este punto porque creo que nos agendan nos integran una calendarización para el tema de la banda simpólica es cuanto muy bien gracias así es gracias regidora este punto yo lo platiqué directamente en tesorería me informaban que es cierto si se van a solicitar si se les requiere una ampliación pero para poder cubrir lo que es de enero a marzo si se cuenta con ese presupuesto la ampliación sería para cubrir el mes de abril en adelante y para poder realizar esa ampliación nos solicitaron sobre todo a la dirección de articultura y a lo que es la banda simpónica le solicitaron como una una reajenda sobre todas las presentaciones cuántas personas están asistiendo porque este es un pago que se les hace a las personas a los que forman parte de la banda simpónica pero que no están en nómina del municipio son para aquellas personas que hacen presentaciones como el día de las serenatas o que hacen presentaciones de alguna solicitud que se hace por medio de alguna escuela de alguna delegación etcétera entonces por eso les informaba que es como para dar seguimiento que ya se está realizando que ya se está dando continuidad a la solicitud que presentó la maestra efectivamente si va a ser falta recurso para a partir del mes de abril pero de parte de tesorería piden primero varia información que ya se les hizo saber a la banda simpónica que es lo que requieren para poder generar la ampliación o en su defecto como comentó el tesorero hace un ratito realizar alguna transferencia de la misma dirección para cubrir los gastos adelante bueno en cuanto a lo que comentas presentes entendí bien esos 150 mil son para cubrir enero, febrero, marzo y la ampliación abril y mayo entonces lo digo porque el punto porque el punto pareciera que le falta información en cuanto precisamente que es ampliación porque dice con la finalidad de realizar el pago de las presentaciones de la banda sinfónica no sé si sería adecuado agregarle que es de mayo en adelante y de cuanto se está solicitando esa ampliación porque tampoco es un dato que no viene o se va a dejar abierto porque no me queda muy claro realmente que estamos autorizando porque obviamente quiero suponer que no es un dictamen que es un acuerdo para girar esto al encargado de la hacienda municipal pero sí tenemos que tener claro que estamos aprobando en este caso de cuanto sería la ampliación y cuando se va a lograr esto porque ahorita todavía tenemos suficiencia presupuestal para estos no estamos en marzo para estos 15 días entonces sobre todo porque precisamente esa calentrización que solicita el tesorero pues no la hacen llegar la que nos hacen llegar es enero y ya estamos a marzo o sea ya no no tiene como mucho fin esta esto no sé si lo estoy entendiendo mal por eso mi pregunta ok gracias espero darme a entender un poquito este no viene una cantidad exacta de la ampliación prácticamente la solicitud es de parte de la dirección de cultura de la maestra Leti donde se dé seguimiento de que se realice una ampliación para que no se vaya a detener el pago en su momento a la banda sinfónica no viene la cantidad exacta porque como lo reitero en tesorería pidieron su agenda pidieron más o menos cómo son las presentaciones para poder ver ellos cuánto es lo que se va a erogar a esto entonces prácticamente este punto sería nada más para dar seguimiento que si se realice la ampliación o en su defecto como lo menciona el tesorero una transferencia si fuera así el caso para poder cubrir y sería a partir del mes de abril que es lo que a mí me informaron que tenemos de enero a marzo con el presupuesto de cédula presupuestal que aprobamos del ejercicio presupuestal 2024 alcanzamos a cubrir de enero a marzo pero lo que es posterior a que es abril es lo que está faltante entonces aquí nada más es como dar continuidad que si se realice la ampliación o en su defecto la transferencia para que no se queden sin este pago no sé si me doy a entender regió ¿alguna otra duda o comentario? Sí, pero nada más el tesoro quiere nada más que aprobemos una transferencia una aportación más pues para la partida para que no se quede sin pagarle de los meses subsecuentes del mes de abril no nada más es eso y ya se encarga es de buscar junto con la maestra Leti de dónde rascarle ahorita y ya después cuando haya recursos lo que analiza para hacer sin problema Efectivamente entonces más que nada sería la redacción y las solicitudes de la dirección de articultura para prever que no vaya a haber un faltante para entonces no es directo de tesorería que se nos está diciendo llegar pero es nada más para que la maestra tenga el acuerdo y el seguimiento correspondiente entonces si están de acuerdo en autorizar o dar continuidad con este punto que ya se está trabajando a favor de manifestarlo levantando su mano Gracias se aprueba por unanimidad de los presentes continuamos con el siguiente punto por favor Siguiente punto punto número 7 Mediante el oficio número D.A.C. 0166-2024-2024 suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda directora de arte y cultura solicita lo siguiente aprobación para la impresión y terminado de mil ejemplares del libro mujeres impulsoras del cambio en Tepatitlán Jalisco dicha solicitud se realiza por el doctor José Francisco Figueroa Sandoval es cuanto Muchas gracias este punto como ya lo mencionaron es para la aprobación de la impresión y terminado de mil ejemplares del libro mujeres impulsoras del cambio de Tepatitlán Jalisco dicha solicitud es realizada por el doctor José Francisco Figueroa donde para solicitud y especificaciones del libro mismo que es importante mencionar que a él se le entregará el 50% de los ejemplares y el otro 50% quedará para el municipio este apoyo sería de 3 mil pesos masiva no sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto a este punto 3 mil pesos masiva es la solicitud ¿Cuántos libros? son mil ejemplares que correspondería que se le daría 500 al doctor y 500 se quedarían en el municipio o sea 3 mil pesos adelante regidor nada vamos a apoyar con 3 mil pesos y nos van a dar 500 libros es correcto así está la solicitud otra cosa este también el autor de este libro yo conozco algunas dos tres personas que están dentro de las mujeres destacadas de hecho me gustaría saber bueno a lo mejor no me importa o no quiere saber el criterio con el cual seleccionada más a estas personas porque no puso más no existen fotografías de las personas para saber si lo que poder identificar pues a estas mujeres sobresalientes y si también tiene autorización de sacar esos datos personales maestra gracias gracias regidor como comentábamos en la mesa de trabajo la idea es complementar este este trabajo que tiene usted en sus manos porque pues ciertamente lo encontramos muy limitado complementarlo en cuanto a las fotografías y en cuanto a número de mujeres también como parte del trabajo del gobierno municipal en este sería una colaboración con el doctor enriqueciendo el material y plasmándolo en un producto más atractivo y más completo eso es lo que se pretende realizar con este trabajo en cuanto a la autorización se se convoca a todas las mujeres que vayan a participar o en su defecto familiares cercanos y firman su autorización excelente gracias algún otro comentario adelante regidora yo a mí también me queda la duda porque me parece un monto muy pequeño no sé cuánto cueste una impresión de un libro la verdad desconozco pero tres mil pesos por mil libros me gustaría que si se confirme esta información si es correcto porque tres mil pesos me parece no creo que por tres mil pesos nos impriman mil libros o que nos den quinientos por tres mil pesos me parece muy poquito también me queda como esa duda al ser una obra incompleta o que se le va a solicitar al autor completar información enriquecerlo como lo mencionó la mesa de trabajo a solicitud que se integren algunas fotografías para hacerlo más atractivo y demás me voy a abstener no porque no esté a favor la verdad bueno aquí está el libro más bien porque no es un trabajo terminado me gustaría haber visto el trabajo un producto de investigación terminado el cual se va a imprimir gracias algún otro comentario muy bien quien está a favor de autorizar este punto a favor de manifestarlo levantando su mano gracias en contra abstenciones muy bien este queda autorizado con cinco votos a favor y una abstención continuamos con el siguiente punto por favor punto número ocho puntos varios de mi parte no tengo ningún punto varios no sé si alguien tenga algún punto varios adelante nada más comentar a la presidenta de la comisión que en las anteriores votaciones que se mencione también una ausencia si se está contemplando gracias algún otro comentario muy bien continuamos con el siguiente punto por favor punto número nueve clausura muy bien siendo la una de la tarde con treinta y dos minutos del día viernes 15 de marzo del dos mil veinticuatro damos por clausurada la sesión número treinta y cuatro de la comisión de cultura educación innovación ciencia y tecnología muchas gracias por participar que tengan excelente tarde la sesión número treinta y cuatro